¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, mientras me he triunfado No, no, pero eso tampoco va a ser Si no, pues si no, con su A A ver, está lista de calcular No, tranquilo pues, si no, con su A Para que no se ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo tengas la cosa por ahí, pero por favor ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás diciendo ahorita? Estoy llevando a Maxi con el prisionero Pero Maxi no se mueve porque está alterado Porque parece que está ahí en su casa Ahora sí Ahí va, no tengo que limpiarse nada ¿Pero no es por ahí? ¿Es por acá? Está limpio ya Es por acá Si estoy probando el calvito pues Tú eres el que queda del transporte Cuidado que te disparen Cuidado que te disparen Cuidado Ahora con el calvito y que lo sabes que en el transporte antes de que me saque fuera de ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás en el control de la familia? ¿Qué pasa? No, esto... Pero es el control de la familia No, esto es el control de la familia ¡Para la familia! ¿Qué pasa? Es Maxi ¿Qué pasa? ah, no es interesante interesante apuntó no se ve interesante y por eso 3 goles del TheKingBout pero con más feo más feo, pero el TheKingBout el TheKingBout se ve tan bonito ah, más o menos, pero en sí hay que el TheKingBout se atreve y la otra y se nos va a dejar el de noche en base al siguiente y se dan cuenta este es el leonco y se barro pero voy a ganar espérate, espérate, Maxi, el pelado el pelado no sabe, el pelado puta, eso es el pelado si era el pelado, lo matabas para salvar el pelado ¿Pero qué? no, 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 no no, no, no yo no veo que la puerta está abierta perdón yo también cierra con una baranda estamos saliendo ya hermano oye, macho, chandame allá la madre me sacaba tu servicio ojalá que no te hagas ese el pelado si no nos presionamos al vallon 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 se va ¿no? se va no mire la verdad me tengo a bajarme lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos el arbolito hoy me llegó Navidad si me supieras que morir en la sala que dará en la sala no se me mueren tanto este muchacho no va a morir que es que es idiogante y esto que es inconveniente que las guardamos en la bolsa de papel te dame la cama mamá ponme el arbolito porque llego Navidad y venido si y supieras que bonito que bonito en la sala que dará que es que sabe me llevo toda la libra no va a morir en la noche buena que bonito se verá y 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 ¡Suscríbete al canal!